Miren esta formación, una locura. Schneider, la más popular y refrescante de todos. Tiene fútbol y carnaval. Con esta le vamos a llegar a todo el mundo. Imperial, la que más potencial tiene. Tremenda cerveza a precio insuperable. Además es polifuncional. Viene en IPA, APA y otras variedades. Qué jugador, Dios mío. Heineken, la verde, la de la Champions. Ya sabemos el palmarés de esta cerveza. Conmigo tiene mucho crédito. Bueno, Miller, acá estamos en otro territorio. Gente joven, canchero, buen level, cool. Un buen player. Kutzmann, de juego artesanal y sabor experto para darse el gusto. Porque lo que más importa en esta cerveza es el sabor. Escudo Silver, su juego y estrategia se basa en el precio. Es una cerveza que juega en todas las canchas del país. ¡Qué tige, muchachos, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!